Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos con una candidata más a Reina del Carnaval 2016. Háblanos cuál es tu nombre, qué te motivó a estar en este certamen. Hola, buenas noches. Soy Laisha. Tengo 17 años y lo que me motivó a estar en este certamen es para poder ser un ejemplo para los jóvenes. Como lo dije en mi mensaje de presentación, que Amatitán, Jalisco y México necesita una juventud llena de fortaleza y esperanza. Y hay que tener mucho cuidado con las decisiones porque hay veces que no hay vuelta atrás. Ok, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias.